No me acuerdo el nombre, pero ya me acordaré Porque Era así Él quería ser Master en PvP Y no, 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 olvídate Ni vas a ganarle A un veterano que tiene más tiempo que tú Por muchas manos Hablan de manos, la gente habla de manos Por muchas manos que tengas, no Las cualidades del ordenador sobreescriben a las manos Si alguien rueda a 145 frames Date por jodido Eso es ley de informática Por muy fino que sea Podrás ganarle una, pero él te ganará 20 Y en las situaciones en las que Vas a luchar realmente No son situaciones controladas Vas a estar grindeando Te van a atacar por sorpresa Te los tienes que quitar de encima Vas a estar en una node Con un lag enorme Rodeado de enemigos Si un tipo viene y no tiene ningún tipo de lag Y rueda más frames que tú Qué manos, ni qué cuentos, ni qué películas os montáis Olvidaros que no 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 No